Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El propósito de Facebook es hacer un mundo más abierto y transparente y jamás un refugio de resentidos que ofenden a los demás por el placer insano de hacerlo. Amigas, amigos, en Facebook tenemos una herramienta tecnológica tremenda. Hay que utilizarla, hay que usarla, amigas, amigos, para hacer pues un mundo más comunicado, un mundo más entendible. A Facebook no hay que utilizarlo para descargar nuestra ira, para descargar nuestra frustración, para descargar nuestro resentimiento. Hacerlo así es de quemarles.